¿Se pensaban que ahora venía el video de Medabots? Pues no, ahora le toca a Splash hacer un video. Anónimo una vez más hizo un tag, pero esta vez enfocado en la nostalgia. Irónicamente aún no me taggearon, sino que nuestro compañero, el observador poligonal, taggeó a mi novia Splash. Y se piensa que ella hace videos. ¡Ey! ¿Cuál fue la primera consola que tuviste y con qué juego venía? Mi primera consola oficial fue la Playstation 1 y venía con el juego de pelea de Inuyasha. ¿Cuál juego fue imposible de pasar cuando eras niña? Definitivamente el contra. ¿Qué juego te asustaba? Cuando era niña me daba miedo un juego de Family que era el de los Power Rangers, la jefa final que era Rita, me daba mucho miedo. ¿Cuál era tu juego de arcade favorito? Los Dance Revolution, me encantaban. ¿Cuál fue el primer anime que recuerdas? Está entre Sakura Cardcaptors y Pokémon. ¿Qué dibujo animado de tu infancia recuerdas? Mmm, yo recuerdo más bien las tres mellizas, me encantaban, pero hay muchos en mi lista. ¿Qué programa o espacio infantil veías? Charonán, el canal 10, el mejor programa. ¿Recuerdas una película que te gustaba cuando pequeña y ahora no? Mmm, no me acuerdo. ¿Recuerdas una película que te gustaba de pequeña y te sigue gustando ahora? Las familiares como mi puero angelito, por ejemplo, las de comedias también, y las de anime como Dragon Ball, Pokémon, no me canso de verlas. ¿Qué película te asustó hasta no poder dormir? La verdad que me da mucho miedo la del ataque de los marcianos, por más que sea comedia. Bueno, ahora te toca tallar a tres personas. ¿Quién va a ser tu primer candidato? Mi primer candidato es el señor K, Crimson 10. ¿La segunda? ¿Tanuki? ¿Y la tercera? Voy a trajer a la Miku chiquita del canal de Darkly. No tienen idea lo que nos costó grabar este audio, así que será mejor que lo disfruten. Soy Dusman. Y les digo... Váyanse a la mierda.